¡Ale, ale, ale! Está mejor Atlético el Carmen, les digo, eh. Se viene el Morta Díaz con el remate muy arriba. Se mete Santiago Vera, el habilidoso Vera. Se va a meter al área si es que lo dejan. Tira al centro, atrás. Le va quedando a Matías Ruiz y el remate por arriba. Quiere el primero el conjunto chacarero. El potro en Lozano con el remate. Al arco, a las manos. Se mete Ruiz, se va solo contra el mundo. Tira al centro, para atrás está la foca de cabeza. Le termina errando el arco. No pasa el peligro, atención. Se viene el bochazo. Torrico para despejar esa pelota. Era buena Martín. Va a ser un centro de Ruiz. Finalmente al área. Se pasan todos. Se viene Talleres. Quiere el primero. Maxi López con la foca. Torrico, siempre Torrico. Despeja Mora. Sale jugando el chacarero. Se defiende con todo lo que tiene el camión. Arroyo también se anima de media distancia. No puede Daniel Cianoni. Se resbala el santiagueño. Se mete Cardoso. Remate de Valeriano. Le va quedando ahora a la pulga Ruiz. Ataca Matías Ruiz. Se va Ruiz. Siempre Ruiz. Mete primera. Mete segunda. Se va Matías Ruiz. La va pidiendo Santiago Vera. No es bueno el pase. Se mete el centro. Gómez. ¿Para quién? Para Maxi López. ¡Está! ¡Se salva Atlético! Juega rápido. Y se viene el Tata Vera por el sector derecho de la cancha. Lo marca Torrico. En cara Vera. Se mete Vera. Tira al centro desde el piso. Zúñiga. Le queda el rebote a Ruiz. El arquero. Tanquía. Para tranquilizar el equipo visitante. 0 a 0 el partido. Se viene Matías Ruiz con el centro. Al área. Sale Tanquía. Se queda con esa pelota. Tanquía. Ahí la tiene Matías Ruiz. Se asocia con Maxi López. Juan Gómez con el centro. La foca. ¡Está! ¡Palo! ¡El remate! Se salva Atlético. ¡Increíble! ¡Increíble! Hay tiro de esquina al centro. Que va cayendo al área. Llanón. Y a las manos de Tanquía. Bien por la foca López. Se va metiendo al área. Le va quedando ahora Juan Gómez. La pide Maxi. Dentro del área. Está el remate. Tanquía. Arranca el segundo tiempo. Ya mueve el Espreso. Sale jugando Sebastián Pisculici. Matías Ruiz. Se viene Atlético el Carmen. Y es buena esta. Si la hacen bien puede estar. Se viene ahora Valeriano. Se mete dentro del área. ¡Está! ¡Gol! De Atlético el Carmen. Si la hacen bien puede estar. Lo decíamos. Se viene Matías Ruiz con el centro. Va cayendo al área. Sale Tanquía. Le queda el Tatavera y el remate. ¡Gol! 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 ¡Gol de Talleres! ¡Gol del Espreso! Santiago Vera no empata al minuto. Pone ahora Atlético el Carmen 1. Talleres 1. Se viene Casarino ahora por el sector izquierdo. Llega exigido. Tira al centro. Pasado para que se meta Gómez. ¡Está! ¡Se lo pierde Gómez! ¡Increíble! Lo que se pierde el número 8 de Talleres. Buen centro de Casarino. Abren el juego para quién. Para Gómez que mete el centro. Aparece la foca. De arriba no podía. Matías Ruiz y remate. Arriba ese remate de Matías Ruiz. Se ha salvado el Chacarero. La baja Santiago Vera. Hay mano del Morta Díaz. Está amonestado Pablo Díaz. Está amonestado. Se va el Morta Díaz que ya estaba amonestado. ¡Qué infantil lo que hizo! Bueno, hay tiro libre para el Espreso. Matías Ruiz con el centro. En el área está el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol del Espreso! Daniel El Santiago. ¡Santiagueño Gianoni! Con dedicatoria para su hija. Se viene Talleres. Está ganando 2 a 1 pero quiere liquidarlo. Pasa Gómez. Tira al centro Gómez. Está Casarino de cabeza. La meten para Gómez. Otra vez el centro. Va pasado. Aparece Casarino. ¡Está! Se salva Atlético el Carmen. Se va Justiniano. Lo sigue Arroyo. Tira al centro Justiniano. Fanola se le escapa. Atento. Casi, casi la empuja Ferraro. Son 3 contra 2. Si la hacen bien puede estar. Se va Matías Ruiz. En cara a la pulga. Se mete Matías Ruiz. Define Ruiz. ¡Está! Desviado. Desviado el remate de Matías Ruiz. Y aquí se viene Carlos López. Y la baja Ruiz. Y en cara a la foca. Y se va la foca para el tercero. ¡Está! ¡Gol! ¡Del Expreso! Carlos La Foca López. Pone el tercero para el Expreso. La tocan ahora para Raúl Poclava. El Emi Romero. Si se anima. Romero. ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Qué remate de Romero! Se anima el Emi. Prueba también de media distancia. Se ha salvado Atlético el Carmen. Se viene el tiro libre. Se prepara Valeriano. El remate al arco por arriba. Señoras y señores. No hay tiempo para más.